El Uniprot es uno de los lugares donde empiezo Cuando solo quiero secuencias Si ya tengo estructuras O quiero algo más estructural Hay otras dos maneras de hacerlos Una es relativamente rápida y fácil Pero no es tan buena Y la otra requiere más cuidado Para escoger bien los parámetros Y te da un poquito menos de control Sobre los alineamientos Entonces voy a agarrar Los keywords Pensando que estoy empezando de cero Algo que yo usualmente hago Es que restrinjo rápidamente La especie Entonces le voy a dar como sapiens Le voy a decir Mitochondria Como keyword Y si quieres hago un poco más grande Mi pantalla Y le voy a pedir A TPA Lo que quiero es que no me dé Todas las proteínas de la TPA Pero que si me dé La cadena A de la TPA De mitocondria de homo sapiens Como para empezar de una secuencia conocida Y ya de ahí expandir Entonces ahorita No debería tardar muchísimo Pero si me va a dar Opciones ¿Por qué? Porque esta base de datos Tiene Ups, perdón Va a tener De todo Todo lo que hay reportado De estructura Si no la has usado antes Una de las cosas Que yo hago muy pronto Es esto Aquí al lado Estos dos filtros De reviewed No son cruciales Pero a menos que sepas Que tu secuencia Es como poco común O por ejemplo De virus Es una secuencia Que se reportan Se reportan Pero no hay una única Y pues es como rara Pero aquí para proteínas Ya muy conocidas Pues le puedes dar In reviewed Que reduce el número De secuencias Que te muestra Pero te da Las que tienen Como mayor certidumbre De información Aquí ya salió La que estaba buscando Que es esta La ATP Synthase Subunit A Y aquí está su código Entonces algo Que me gusta mucho De esta base de datos Es que ese código Entry El que estoy señalando Si lo guardas Vas a llegar A esa secuencia Siempre Lo puedes poner En Google Con ese código Y te tiene que dar Este sitio Entonces es fácil De identificar Y bueno Aquí por defecto Te muestra Ese código El código interno El nombre El nombre del gen Que a veces también Si tienes eso Es fácil de buscar La especie Y el tamaño Entonces le des click Bueno en realidad Si le das click Acá es a donde Te manda A la información Y viene una lista Larguísima de información Pero Si estás buscando Familias O si quieres Alinear secuencia Lo más fácil Es irte a Familia y dominios Y aquí Este link Te da Todas las proteínas Que en esta base de datos Se conocen como Miembros de esta familia ¿Sale? Entonces por ahí Se puede sacar Todas las secuencias Que pueden ser Miles ¿No? O cientos Al menos Y O si no Aquí en secuencia Aquí viene la secuencia En este formato Y también está en fasta Pero acá le puedes dar blast Ajá Y así podrías buscar Qué se le parece Ya con todos los criterios De blast Que quisieras ¿No? Y siempre respeta A la especie ¿Verdad? O ahí O ahí No Ya que si le das el blast Si te va a preguntar Ok Pues ¿De dónde la sacamos? ¿Quieres que sea De toda la base De datos? Incluyendo Las secuencias Sin revisión Solo las secuencias Con revisión ¿Quieres que sea De arquea De bacteria Eucariota Humanos Aquí ya le restringes Hasta estructuras Tridimensionales Ok Ahí ya sí Tienes que decidir Qué Por ejemplo Creo que estructuras De esta proteína Solo hay De criomicroscopía Entonces No valdría tanto la pena Y de humanos Solo hay una Entonces mamíferos Por ejemplo Sería una buena restricción El threshold Si esto funciona Todavía como en mis tiempos Habría que irse Hacia acá Le voy a poner En miles Y todo lo demás Normal ¿No? Y ya haría La búsqueda Y ya te va a regresar Las secuencias Este método Está bueno Y al final Te podría regresar Los árboles Pero todavía Faltaría un paso De seleccionar El árbol Con quienes Esta es una manera Cuando empiezas Desde la secuencia Y quieres buscar Cosas parecidas Ahora Si ya hay Proteínas reportadas Con el mismo nombre Por ejemplo Yo podría haber buscado Mitochondrial ATP Synthase Chain A Y si están En la base de datos Ya me regresaría Por especies Y yo podría seleccionar Ok Aquí están Pues las especies Que quiero comparar Y darles Literalmente Ponerles una palomita Y que te las aline Y te regrese el árbol Ok Entonces es otro proceso Si quieres En lo que este corre Lo pongo en el Yo tomo un curso Pero Es que no has tomado Mi curso Es biosolaria O algo así Me ofrecen cursos No sé por qué Y no aprendí nada Es una lástima ¿Qué le había puesto? Mitocondria Homo sapiens Chain A Ah ATPase Para que me dé Esa específicamente De hecho Yo decía Que le quitara El homo ¿Verdad? Voy a quitarse Stop Vamos a quitarle Mitochondria Ajá ¿Por qué mitocondria? Esta ATP Asa También existe En cloroplasto Pues no Mejor que la quita Y hay En bacteria Pues también hay En la membrana plasmática Entonces decirle que mitocondria Por definición Me va a quitar Todo lo que sea Planta y bacteria Creo O por lo menos Es lo que espero Porque Sí Esta es una enzima Que Pues debería estar En cualquier cosa Que no sea un virus Todo lo que tenga vida Todo lo que sintetice ATP Básicamente Ajá Entonces Para esta combinación Sí salieron como Más cosas Hay un total de 500 Entonces algo que se puede Hacer rápido Es ordenarla Por nombres de proteína O por nombre de gen Creo que aquí Funcionaría Nombre de proteína A ver si me deja Y solo hay que Darle clic en las Flechitas Es como Excel Te los va a ordenar Por orden alfabético Ajá Y si hay 500 Quiere decir que Tampoco hay tantísimas No son mil y pico No pues bueno Supongo que no han Secuenciado en todos Los animales Las ATP Y aquí sí hay que Ponerse a ver A mano Aquí le puedes decir Que te muestre 250 por página Y eso lo hace rápido Y Y ver cuáles son Las que te interesan O sea Las que sean ATP ASA Chain A Y rápidamente Seguro van a salir Ratón Rata Humano Bovino A lo mejor Algunos homínidos Salen Mira Ajá Aquí están La de humano Que debería ser Espérame Tengo que darle Aquí Que me deje ver Todo el nombre Lo que hice fue Darle clic A estas flechas Que solo expanden En la columna Para que puedas leer Bien Todo lo que dice B1 B1 C C C C C K 8 Ah Esta también La llaman 9 Ajá Aquí está La de La de maíz Que desde luego Las plantas Tienen mitocondrias No hay que sorprenderse Ok Entonces Podría seleccionar Esa Una de Saccharomyces De levadura ¿Cuál otra? Una Ya seleccionamos Planta Podríamos seleccionar Arabidopsis Quiero que salga Un mamífero Para usarlo De referencia Ah no Mira Aquí están Espérame Voy a quitar Lo que seleccioné Aquí Listo Entonces 9 9 Ah Entonces Mamífero Ahí está Una de De Vaca Una de Rata Voy a seleccionar Me gustaría que hubiera otra levadura Pero si no Ajá Esta de maíz La de humano A ver si hay un pez No Ya se acabaron Pues vámonos a quedar con esas Son poquitas Pero ya hay Mamíferos Plantas Ah pues la de tabaco Para poner una planta Este ¿Cómo se llama? Pues unas plantas Domesticadas Y a lo mejor otra levadura ¿No? Yarrobia está bien Yarrobia y pichia ¿No? Entonces pues debería haber grupos ¿No? Levaduras Mamíferos Y plantas Ok No va a ser un súper árbol Pero pues va a estar bonito Y aquí ya seleccionadas Ah por cierto Ya hicimos el esfuerzo De encontrarlas Algo que Te recomiendo Es que hagas Como si fuera Amazon Y le digas Que las agregue a tu canasta Ah ok ok Y eso lo que hace Es que literalmente Las guarda Y lo pone en los cookies De tu navegador Ok Entonces la siguiente vez Que entres al expas Y van a estar ahí En el basket Qué bueno ¿Sale? Ok Y bueno Puedes usar el basket También para seleccionarlas Y alinearlas Pero yo ahorita Lo voy a dejar así Les voy a pedir Que las alinee acá Va a ser más o menos Lo que está pasando En el blast Pero solo para estas secuencias Solo está alineando estas Me va a regresar El alineamiento en texto Y me va a regresar El árbol Que se crea De las distancias En el alineamiento Voy a hacer rápido Porque son poquitas Ah mira La de tabaco Tiene un pedazote Que no tiene nada parecido Pero el resto Pues hay bastante homología ¿No? Los dos puntitos Que significan El mismo tipo de aminoácido Algunas identidades Y el arbolito Estaca abajo ¡Guau! Entonces como te decía Rata, bovino, humano Son un grupo Plantas son otro grupo Y levaduras son otro grupo ¡Guau! ¿No? Entonces cuando ya tienes Las secuencias Ya es súper rápido Porque pues lo viste Y si no Si no las tienes Y estás haciendo el blast Pues te tienes que echar La búsqueda de A ver pues cuáles sí Y cuáles no Aquí lo malo es que Bueno, como no le restringí mucho Me está dando Todas las secuenciaciones Que hay de ATPA A lo mejor fue un mal ejemplo La subunidad A Porque es una que se conoce Que está involucrada En mitocondriopatías Entonces bueno Ahí es mea culpa Este No era el mejor ejemplo Pero muestra Lo latoso que puede ser ¿No? Ok, ok, ok 150 Ok Va Súper Yo estoy muy Alocada ahorita Con Una Fosfatasa Dependiente De voltaje Y es La única Enzima Que se conoce Que tiene un sensor De voltaje ¿No? Se parece a una fosfatase Y tiene dominios Que se parecen a un canal Dependiente de voltaje Tiene el sensor Pero entonces está en la membrana Está en la membrana Y está poco Realmente Poco Digamos Poco estudiada Y la verdad Me ha intrigado bastante Porque pues Trabajar con una enzima Es mucho más fácil Que trabajar con un canal ¿No? Depende a quién le preguntes Bueno Experimentalmente Yo creo que hacer Un ensayo enzimático De una fosfatasa Es Este De una fosfatasa Membranal Cualquier cosa De membrana Siempre es una lapa Bueno Igual yo Lo que trabajé No lo hice tan Hacia el fondo Era nada más Como de marcadores Pero No, no Se pueden hacer Setups experimentales Bonitos Pero bueno Y siento que más sencillos Que has de cuenta Que de aquí a que Estandarizo Y entreno a alguien Para el patch Entonces Puede ser Estaba yo Dije Wow Y ando Ando ahí Queriendo Este Queriendo Ah Entonces ¿Quieres encontrar Los homólogos? Ajá Y me gustaría Porque ando viendo Qué otras proteínas De membrana Podrían O sea Porque esto es Una área nueva ¿No? Realmente Cuando ves encima No ves Ves pH Ves un montón De cosas Pero nunca ves Cómo le afecta El voltaje Bueno Obviamente Solo a las de A las de membrana Sí No estás esperando Que en el citoplasma Cambie el voltaje Sí Exacto Y yo Dije Igual Quiero andar buscando A ver si hay Más proteínas Que tengan Una secuencia Parecida En algún lado En algún lado Claro Y Sí Pues yo creo Que empezar En el organismo Modelo ¿No? En humano Ajá Y ver Y ver Qué sale Para ese tipo De dominios Te quería mostrar Esto Que estos botoncitos De al lado Le puedes pedir Que te muestre Dónde están Las similaridades Entonces cuando los Alireamientos Son pequeños Está fácil De ver ¿No? Y hay algunos patrones Que emergen Aquí estas Esta glicina Istidina Debería haber Ah no Aquí debería haber Una arginina Muy conservada Pero no la veo Creo que podría ser Esta de aquí Y esa se vería Con Colorcito De residuos positivos Ajá Esta Esta arginina Si no mal recuerdo Debería ser Parte de una sonda De protones Para este transportador Ok Súper Wow Muy bien Sale 15 minutos De ciencia Con Lenin Voy a hacer Voy a empezar A hacer mis prácticas Profesionales Vas Gracias Lenin Pues inténtalo Ahí luego Si te da La alta Ajá Súper Bueno pues Voy a hacer la cena Cuídate Cuten Adiós Bye Bye